Música Si negaras mi presencia en tu vivienda, bastaría con abrazarte y con besarte. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. Música No pretendo ser tu dueño, no soy nada. Ya no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasar al mar. Desde mil años, muchos más. Música Yo no sé si tengamos la eternidad, pero al llatar como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Música No pretendo ser tu dueño. Música No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Yo tampoco veré que otra cosa puedo dar, pasar al mar. Música Música No sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.